Bueno chicos como están sean bienvenidos una vez más a mi canal chicos Hoy no están viendo mi cámara más que todo porque estoy grabando Estoy grabando en el Note 9 esta partida Como pueden ver las configuraciones ahí en pantalla Estoy jugando en móvil, no estoy jugando en iPad Así que yo voy a seguir por aquí a Salazar o a Yes Que se yo, a quien sigo, a quien sigo No se quien sigo, bueno ahí está, ya se han tirado Vamos a ver si caemos rápido Y como digo chicos estoy jugando en el Note 9 Me vine a jugar a un arcade, esta es mi primera partidita He configurado los controles en el modo entrenamiento Así que vamos a ver que tal se nos da el día de... A la verga, a ver En el día de hoy, esta partidita Porque yo estoy acostumbrado a jugar en iPad Y no a jugar aquí Bueno tengo una grosa Tengo un bonito loot por aquí Vamos a ver tengo una grosa y un auge Bueno vamos a llevarnos todo esto Todo lo que agarremos por aquí el camino nos lo vamos a llevar Una mochilita A ver humitos Tengo un casquito Vamos a bajar por aquí, un chaleco Genial Bueno ya vamos para de cosas Los movimientos pues no esperen que sean los mejores Porque ya saben que estoy acostumbrado a lo que sería a jugar en iPad Y no en... Y no en móvil Pero bueno vamos a intentar hacerlo bien gente Que se yo Que se yo, para que la gente no critique un poquito por ahí Venga vamos a ver Estas son las configuraciones por las que he optado El control de recoil pues ya se imaginarán El control de recoil aquí Si ya antes puedo apuntar gente Ojo, ojo que me lo dice Ojo que me dice uno Métete aquí Vamos a curarnos Vamos a curarnos al 100 Me he hecho uno Me he hecho el primero Venga ya Me he hecho el primero Venga ya Vamos a ir para allá Vamos a cambiar la grosa Vamos, salta Venga aquí tenemos más balitas Vamos a recargar Vamos a recargar Venga Bueno siquiera me he hecho una kill Siquiera me he hecho una bendita kill Venga vamos a ir para allá Vamos a ir con los compis Uy que buena Ese no lo había visto Ese no lo había visto yo ahí Una mirita al 4 No sé si sea necesaria ya Pero yo se la voy a cortar Uy aquí hay una Que balita verde Esta gente anda lo que anda a todos Y yo solo atrás hago A la verga No sé ni lo que ando haciendo aquí gente No sé ni lo que ando puto haciendo aquí Quítense, quítense Que ando hasta agachado Sabes Juego super tensión Con, 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 con A ver Vámonos Bueno, bueno Este es el control de recoi Papu Y eso que No La Non Enemies Ahead Enemies Ahead Está por fuera, no le puedo hablar Porque No, ya morimos Tiraron a Yes A ver si me reaniman Casi me lo hago Nomás porque me dejó tocado el hijo puta Al inicio Voy a pedir ayuda Voy a pedir ayuda Me salvo, me salvo gente, me salvo Me salvo, me salvo gente Tenía un kit gigante yo, no No, no tengo ni una mierda No tengo ni una mierda yo A ver Vamos a curarnos Necesito recargar la aguja y la Vamos a meternos aquí No puede ser, he cancelado la bebida A la verga y ese vato Pues ya mis compañeros hicieron a todos ¡Ujú! Pues no sé dónde está Bueno, ya los han matado gente Pues nada Pues nada chicos Hay una partidita en arcade Oye, me ha llevado cuatro muertes Se me ha llevado cuatro muertes Para hacer la primera vez en un móvil Yo creo que está bastante bien Así que decirme qué les parece chicos Si quieren más partiditas Primero me voy a acostumbrar en el modo arcade Y luego pues voy a traerles Traerles más partidas Ya un poquito más profesionales En el Not 9 Así que chicos Un abrazo Dejar un buen like Y nos vemos Y nos vemos